Con qué placer los saludo en este jueves a un pasito del fin de semana. Mi nombre es Angélica del Río, acompáñenme a conocer la información. Este es un día en dos minutos. Anuncia gobierno que agilizará el pago de 176 millones de pesos a productores de frijol. Acordaron que a cuatro días de entregar el frijol, depositarán a las cuentas individuales de cada productor. Abrirán nuevos centros de acopio en Calera y Pinos. Para mejorar el abasto en colonias del norte y noreste de la cabecera municipal de Guadalupe, personal de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, reemplazará una válvula ubicada en la carretera a Saucedad de la Borda. Una veintena de colonias recibirán agua este sábado en lugar del Vía 3. Climas bastante agradables, así que vamos a disfrutar de este jueves. Seguimos con más información. El gobierno del estado, a través del programa Ferias Diferentes, operado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, acercó programas, apoyos y servicios gubernamentales a las y los habitantes de la comunidad del Palmarejo, en Moyagua, una de las más alejadas de la cabecera. Representará a Adriana Iturriaga al deporte zacatecano en Juegos Mundiales de Verano Abu Dhabi 2019. La seleccionada nacional competirá en cuatro pruebas de natación en Emiratos Árabes Unidos. Todas las personas con discapacidad son parte activa de la sociedad como estudiantes, hijos y deportistas, afirma Lourdes Rodarte. Hasta aquí la información. Yo me despido. Mi nombre es Angélica del Río. Que tengan un excelente jueves y nos vemos el día de mañana.